Y bien, permítame contarle también esta noticia importante del día. Hubo un acuerdo tentativo entre Kaiser Permanente y los sindicatos que representan a 75.000 trabajadores de salud. Este viernes fue el acuerdo, un conflicto laboral que provocó una huelga de tres días a principios de mes en hospitales en seis estados y la mayor de la historia dentro del sector sanitario. Los sindicatos pidieron un aumento salarial de 6.5% en los primeros dos años del contrato de los trabajadores y un aumento de personal.